Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días y compartir contigo los conocimientos cada día. Un libro por día, mil libros en mil días. Vamos a hacer este reto extraordinario. ¿Y para qué lo hago? Por dos cosas, por dos razones fundamentales. Ya la primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Esa es la razón por la cual es fundamental que aprendamos cosas. Y mientras más aprendamos, más poder de elección y de decisión vamos a tener para hacer lo que deseamos. Número uno. La razón número dos por la cual hago el Club de la Mente y me parece mucho más importante, es para inspirar a millones de personas, es para alcanzar y tocar millones de corazones, millones de cerebros, para que se conviertan también en personas extraordinarias, para que aprendamos a tener una férrea disciplina, a cumplir siempre con nuestra palabra y a tener una actitud extraordinaria todo el tiempo. Hola a todos chicos, qué bueno que se están conectando. Muchísimas gracias. Saben que para ustedes lo hago, para poder inspirarlos, para poder transformar la vida de millones de personas. Y es por eso que te pido que me acompañes en este viaje, incluso compartiendo nuestras transmisiones para que podamos llegar a otros. Y si alguna palabra de las que te he dicho te ha impactado en alguna ocasión y te ha hecho sentir mejor, ¿por qué no darle la oportunidad a otra persona? Hola, saludos para todos. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema extraordinario. Yo sé que a todos les va a interesar este tema y la razón es que tiene mucho que ver con el Club de la Mente. Y es el tema de la autodisciplina. Los secretos de la autodisciplina, los secretos de cómo tener una decisión personal para alcanzar los éxitos que deseamos en nuestra vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué tiene que ver eso con el Club de la Mente? Pues precisamente es un reto de autodisciplina. Es un reto de demostrar que una persona es capaz de hacer las cosas que se propone hacer siempre y en cada ocasión sin fallar un solo día. No durante siete días como algunos, durante veintiún días como dicen otros, durante sesenta y siete días, durante cien días, no. Durante mil días. Son casi tres años o no sé cuánto. Al final no importa eso. Lo importante es la capacidad de desarrollar el músculo de la disciplina, señoras y señores. Pues bueno, vamos a hablar un poco de esto. Déjame tus comentarios a ver si a ti te interesa desarrollar tu autodisciplina. Si tú ya tienes una autodisciplina férrea. O cuáles han sido los problemas que tienes hasta ahora para desarrollar esta disciplina personal. Déjame tus comentarios. Quizás cuáles son tus tips y trucos que puedes usar para tener esa gran disciplina. Fernando dice, esperando la transmisión firme, claro, tarde, estaba en una actividad muy importante. Lo que puede tener por seguro es que siempre, todos los días, van a tener el Club de la Mente aquí. Mil capítulos en mil días. No lo duden. Pues bueno, empezamos con este libro que me encantó. Esto se llama autodisciplina ahora y lo que te voy a compartir el día de hoy es cómo incrementar tu fuerza de voluntad. Fundamental aprender a hacer esto, cómo incrementar tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la capacidad para conseguir lo que tú quieres así de sencillo. Hay otras personas que te dicen, cierra tus ojos. Imagina que las hadas te llegan las cosas hasta la puerta de tu casa o que las supermodelos traen bolsas de dinero montadas en un Lamborghini y te las entran a tu casa. Pero eso es menos probable. Te lo puedo decir así. Eso es una actividad que es poco probable. Que vengan hadas o que vengan supermodelos a darte dinero. A darte felicidad. A darte una familia feliz. A darte la pareja de tus sueños. A darte el auto de tus sueños. Etcétera. Es muy improbable. Puede ser que a alguien le pase que vengan las hadas en alguna película o algo por el estilo. Pero no es lo común. Entonces, si tú no eres de los que piensan o quieren que las hadas les traigan sus sueños, sino que tú quieres conseguirlos, entonces necesitas autodisciplina. Esto es un hecho fundamental que tú necesitas autodisciplina. Y vamos a aprender un poquito por qué. ¿Por qué? Porque realmente si no desarrollas esta habilidad de autodisciplina vas a encontrar problemas, recurrentes, obstáculos y frustración todo el tiempo. La gente está cansada, la gente está aburrida, la gente está triste, la gente está frustrada. ¿Por qué? Porque no saben desarrollar autodisciplina. Porque piensan que las cosas son fáciles. Porque nada más se esfuerzan una hora, dos horas, se cansan y dejan de hacerlo. Entonces, ¿cómo van a poder tener este poder personal? Si nada más tienen la capacidad de hacerlo una, dos o tres horas y ya se cansaron, ya se aburrieron y dicen, no, esto no funciona. ¿Por qué entonces te encuentras con recurrentes obstáculos y desmotivación en tu vida? No es porque el mundo no te motive, es porque tú no tienes autodisciplina. Así de sencillo. Por eso es tan fundamental, tan esencial desarrollar esta capacidad de perseverar a pesar de los problemas. Esta capacidad de ejecutar las labores que necesitas ejecutar sin importar si estás triste, cansado, deprimido, agotado, apático, no importa nada. Tú lo que haces es ejecutar la labor. Ahora mismo yo podría estar enfermo, podría estar cansado, podría estar enojado, triste, lo que sea. Pero tengo la autodisciplina para ejecutar la labor que me dispuse. Es lo mismo que tú debes hacer. Haciendo todos los días es el único camino para construir lo que quieres. Hoy lo hablaba con un amigo precisamente. Se trata de construir ladrillo a ladrillo. Si pones un ladrillo hoy y pasas una semana sin poner un solo ladrillo, ¿cómo vas a construir la pared? Entonces necesitas colocar un ladrillo hoy, otro mañana, otro mañana, otro mañana y cuando veas en una semana vas a tener una pared construida. Pero si esperas que nada más te sientas y veas ahí reflexiones, hagas un plan, eso no va a llevarte a que puedas tener el resultado que tú estás buscando. Bueno, entonces veamos un poco más. Si no te desarrollas, como te dije, vas a tener problemas, frustración, obstáculos. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de seguir adelante. Mientras otros van caminando, caminando, tú ya te detuviste, pensaste, filosofaste, te deprimiste. No, eso no sirve para avanzar en la vida. Entonces veamos qué es la disciplina. Ese es el siguiente punto. Y hoy te voy a dar 14 tips. Quiero que saques papel y lápiz porque te voy a dar 14 tips para desarrollar autodisciplina. No nada más te voy a comentar al respecto, no vamos a filosofar 14 tips precisos que puedes utilizar. Primero veamos qué es la disciplina. Es la habilidad de negar la gratificación instantánea en favor de lograr una meta a largo plazo. Memorízatelo. Es la habilidad de negar la gratificación instantánea en favor de lograr una meta a largo plazo. ¿Y sabes cuál es la razón de esto? Ahorita te la voy a decir. Básicamente la disciplina es evitar una felicidad del momento, una felicidad de ahora, por un logro mayor que en el futuro tomará mayor tiempo y esfuerzo. Un logro mayor en el futuro que te va a tomar más tiempo y más esfuerzo. Esa es la causa fundamental por la cual no muchos tienen disciplina. Porque todos prefieren comerse una dona ahora que tener el cuerpo de sus sueños. O ir a la disco a bailar en vez de quedarse en la casa y aprender algo para el examen de la semana, por ejemplo. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia? La gratificación instantánea te dura poco, la alegría te dura poco y, por así decirlo, las cosas negativas te duran mucho. Mientras que los de largo plazo, todo el tiempo estás sufriendo, como decía Mohammed Ali, pero estás construyendo algo extraordinario. Entonces, fíjate que las cosas grandes, las cosas buenas en la vida, los grandes triunfos, llevan tiempo y llevan esfuerzo. Mientras que las cosas rápidas no llevan tiempo, no llevan esfuerzo. Muchos prefieren irse por las cosas rápidas, por el facilismo, como yo suelo decirlo, que pensar que todo es de ello. La otra semana ya quiero ganar dos mil dólares. El otro mes ya quiero tener marcado el abdomen. Y entonces, por eso te frustras. Porque una labor titánica, una labor extraordinaria, piensas que te vas a tomar dos meses en lograrlo y por ningún lado te toma dos meses. Y me encanta una frase cuando dicen, algunos la mencionan nada más de una manera inspiradora en Instagram, pero es real y quiero que la analices. Cuando estés frustrado, cuando estés cansado, acuérdate nada más que construir un Toyota toma seis horas y construir un Rolls Royce toma seis meses. Me encanta esa frase. No sé si será cierto, la verdad, que uno toma seis horas y otro seis meses. Puede ser que tome lo mismo, yo no sé, pero mentalízate en esa frase. Las grandes cosas toman tiempo, toman esfuerzo, toman dedicación. Pero mañana no puedes tener construida una iglesia que a alguien le tomó mil años. Así de sencillo, así de sencillo. Toma esfuerzo las cosas, las grandes cosas. Entonces, si no, fíjate, entonces estaba diciendo que la disciplina es ese hecho de ir por lo de largo plazo y olvidar lo de corto plazo. Entonces, basándonos en este principio, señores y señores, si tú no tienes disciplina, ¿qué va a pasar? Déjame tus comentarios. Si no tienes disciplina, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Te lo voy a decir. Es sencillo. No vas a lograr nada significativo en tu vida. Saludos para todos. Alan, Juan, qué bueno que están por aquí. Muchas gracias por su atención y por estar tan tarde en la noche aquí, con toda la energía, con toda la pasión haciendo esto. No vas a lograr nada significativo en tu vida. No vas a lograr nada bueno, porque acuérdate, todo lo bueno toma tiempo. Todo lo bueno toma esfuerzo. Si tú todo lo haces a medias, lo quieres fácil, lo quieres rápido, ¿qué vas a poder lograr en tu vida? Cosas pequeñas, cosas de corto plazo. ¿Quieres las cosas en una semana, en un mes? Vas a lograr cosas de una semana, cosas de un mes, proyectos de una semana. ¿Qué puedes hacer en una semana? ¿Será que puedes construir el universo? Alguien dice que siete días le tomó construir el universo, Alan, pero eso se da para otros. Nosotros no nos toma siete días construir el universo. ¿Sí? ¿Qué dice Adrián? Los objetivos no se logran. Así es. Si no tienen disciplina, simplemente no hay manera de lograr grandes resultados. Veamos entonces. Hay otra cosa muy interesante al respecto de la disciplina. Muchos le tienen miedo. Muchos piensan que la disciplina es castigarse a sí mismo. Y entonces dicen, no, no, es que yo no quiero tener disciplina porque realmente es complicado este tema de la disciplina. No estoy acostumbrado a castigarme, dice. No estoy acostumbrado a privarme de las cosas. ¿Qué dice? Sin sacrificio no hay mérito, dice por ahí. Entonces, algunos tienen miedo o asocian negativamente la disciplina. Pero lo interesante es que no necesitas castigarte. Disciplina no es sinónimo de castigarte. No es sinónimo de no comer y pasar hambre. No es sinónimo de que te duela. No es sinónimo de no dormir. Eso quiero que te quede bien claro. No es sinónimo ni de pasar hambre, ni de que te duela, ni de no dormir. La disciplina es inteligencia, señoras y señores. No se trata de darte golpes en el pecho o darte latigazos en la espalda. Eso no es la disciplina, eso son tonterías. La disciplina es hacer el trabajo necesario todos los días y esperar a que los resultados se den. Haciendo algo todos los días. Entonces, la disciplina, anota esto, es recompensarse por el buen actuar y no castigarse por el mal actuar. Cuando tengas un buen actuar, es decir, hoy querías comer saludable, comiste saludable, perfecto, te recompensas. No comiéndote un chocolate, sino de otra manera distinta. Y cuando tengas un mal actuar, no te castigas, no te autocomiseras, como dice alguien. No te dice, ah, qué malo soy, no, no se trata, ah, bueno, no lo hice, está bien, mañana lo hago y vamos. Al otro día lo haces. No te castigas cuando haces algo malo, pero sí te recompensas cuando haces algo bueno. Bueno, es así como se entrenan a los demás animales, así es como se entrenan a los monos, así es como se entrenan a los pájaros, así es como se entrenan a los caballos. Cuando hacen algo bueno, se les da un premio. Cuando hacen algo malo, se trata de olvidar. De hecho, ¿te acuerdas que hace un tiempo leí un libro que se llamaba Bien Hecho, en el Club de la Mente, donde hablaba al respecto de las ballenas y cómo las entrenan? Las ballenas son bestias de matar, así que si tú estás tratando de entrenar a una ballena y haces algo malo, no creo que quieras golpearla, no creo que quieras pegarle. Lo mismo sucede con uno mismo. Cuando haces algo bueno, te premias. Cuando haces algo malo, lo olvidas y sigues avanzando, buscando el siguiente premio. Un gran truco de la autodisciplina. Entonces, mira, la disciplina, y esto es algo que me encantó de esta frase, porque es el mejor ejemplo. La disciplina es la manera de construir un palacio paso a paso, versus hacer una choza de la noche a la mañana. Anota esa frase. Eso es la disciplina, señores. La disciplina es comparar dos cosas. Uno es hacer un palacio paso a paso, versus hacer una choza de la noche a la mañana. ¿Qué prefieres? ¿Qué te gustaría? Déjame tus comentarios para saber si a ti te gustaría hacer un palacio paso a paso, o una choza de la noche a la mañana. Porque la verdad es que, ¿qué puedes hacer en siete horas? ¿Qué puedes hacer en un día? Muchos dicen, se esfuerzan un día, con toda la fuerza, con todo el ímpetu, hacen ejercicio, después comen saludable. Y dicen, no, no, no lo logré. Un día, un día, una semana de disciplina. ¿Para qué? Eso no sirve. ¿Qué puedes lograr en una semana? Una choza. Una pequeña, no sé si en todos los países se dice igual, ¿no? Pero una pequeña construcción ridícula. ¿Qué prefieres entonces? Un palacio. Es cuando tienes disciplina durante años. Solo así puedes hacerlo. Y tres tips fundamentales. Después te voy a pasar a los 14 tips. Pero vamos por los tres tips fundamentales, más básicos para hacer disciplina. El primero de ellos, deje de pensar en atajos para el éxito. Y tome responsabilidades. Porque el éxito, y anota esto también, el éxito depende de las acciones que tomas en un plazo de tiempo. Imagínate que es una tabla, ¿no? Y dice, acciones, está en esta línea, plazo de tiempo es aquí. Fíjate qué interesante. Tómala, el plano cartesiano que le llaman, ¿no? Acciones, aquí, plazo de tiempo, aquí. Si tomas más acciones, durante más tiempo, tienes más éxito. Acabo de inventar el plano cartesiano del éxito. ¿Te das cuenta? Acciones, tiempo. Tomas más acciones, durante más tiempo, igual a éxito. Dije ahí al niño interior, dije ahí que contrataras a un mentor, dije ahí que contrataras a un psicólogo, a un coach, dije ahí que te tomaras unas pastillas. No dije eso. Dije, más acciones ejecutadas durante más tiempo, son igual al éxito. Dije que abrazaras a tu mamá, dije que te disculparas con las personas que te han hecho daño en tu vida. Dije que hablaras con tu subconsciente. Dije que te hipnotizaran para ver si te sacan los traumas. No, 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 no. Éxito es igual al plano cartesiano de más acciones durante más tiempo ejecutadas. Así de sencillo. Entonces, si haces más cosas durante un plazo de tiempo más largo, ¿qué vas a tener? Más resultados. ¿Te das cuenta cuando analizas con la razón lo que estás haciendo todos los días en tu vida? ¿Qué sucede? Que realmente el éxito es bastante simple. Pero sigamos avanzando un poco más. El primero entonces es dejar de pensar que hay atajos para el éxito. Si no tienes lo que quieres, es porque no has hecho las acciones durante el tiempo suficiente. Y pasas filosofando, pensando, sufriendo, dañando, dándote golpes de pecho. Es que pobre yo, pobre yo. ¿Qué tal? Número dos. El éxito no es pasajero. Es una forma de ser. Eso es otra cosa que algunos hacen. Hacen muchas cosas con mucho afán un día. Mientras que los grandes triunfadores hacen las cosas necesarias toda la vida. Un estilo de vida. De disciplina y de éxito. Punto número tres. La disciplina es un hábito. Es un músculo. Es algo que desarrollas. Es algo que trabajas todos los días. Si tú vas al gimnasio un día, no te sirve para nada. Si tú vas al gimnasio 15 años, entonces vas a ver resultados. 5 años, 3 años, entonces vas a ver resultados. ¿Qué dice por ahí Mike? ¿Hasta qué momento aplica? ¿Mis acciones pueden caer en confort? Es decir, ¿hasta qué momento estas acciones se convierten en monotonía? Realmente, Mike, lo que opino al respecto de tu pregunta es simplemente que nunca puedes quedarte con las mismas acciones. Siempre debes buscar más. De hecho, el episodio número 100 está reservado para un libro que se llama Be Obsessed or Be Average. Ser obsesivo, siempre estás buscando crecer más, siempre estás buscando avanzar más. No te puedes quedar con el mismo nivel de trabajo, no te puedes quedar con el mismo nivel de acciones. El mundo te lo exige, la competitividad que existe hoy en día te lo exige. Si tú te quedas igual siempre, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ser peor, 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 peor. Siempre tienes que buscar más, más, más arriba. Más acción, más resultados, más trabajo. Y ahora vamos con los 14 tips. Déjame tus comentarios rápidamente para saber qué te ha parecido hasta ahora este tema de la disciplina. Y si quieres saber cuáles son esos 14 tips fundamentales que tú puedes empezar a implementar hoy mismo, ahora mismo. Te puedes ir a dormir si quieres, pero si no puedes empezar a implementar algunos de los tips de la disciplina fundamental. Tip número uno. No esperes hasta que sientas que debes. La mayoría de personas, justo cuando ya les dicen un gran ejemplo, es en la universidad, te dejan las tareas un día antes, vamos, hasta... Y entonces estás sufriendo. No, eso no es disciplina. Haz las cosas antes de que lleguen. Prepárate antes. Muchas personas se desesperan. Ve, y ahorita no tengo nada que hacer. ¿Por qué no haces las cosas que te tocan hacer la otra semana? Ya. Prepárate desde ya. Por eso es que muchas personas no tienen nada que hacer. No porque no tengan realmente nada que hacer, sino porque todo lo quieren hacer a última hora, todo lo quieren hacer a medias. Cuando tú haces las cosas extraordinarias, cuando tú ejecutas con precisión... Un gran ejemplo de esto, y lo comento con amigos a veces, tenemos que ejecutar con precisión suiza, tenemos que ejecutar con precisión japonesa, y es que son muy populares ellos por trabajar de una manera disciplinada. De una manera organizada. Y entonces cuando vemos esos shows espectaculares en algunas competencias de disciplina, de organización, nos damos cuenta que son el resultado, el producto exclusivamente del entrenamiento constante. No fue que a última hora dijeran, ay, ya toca el show, subámonos y bailamos. Un show, ¿no? Un show de baile que hacen, por ejemplo, un grupo japonés y dicen, wow, qué extraordinario. Tuvieron horas y horas y horas de preparación. Entonces, ¿será que en algún momento dijeron, ah, no tenemos nada que hacer? No, no, no tenemos nada que hacer, sigamos ensayando. Así de sencillo. Entonces no esperes hasta que sientas que debes. Hazlo desde antes. Prepárate todo el tiempo. Punto número dos, elimina la tentación de tu ambiente. ¿Qué cosas te quitan disciplina? Ejemplo, en la comida. Si no quieres comer galletas de chocolate, no compres galletas de chocolate. Así de sencillo. Si quieres hacer ejercicio, todos los días tienes que tener el gimnasio enfrente. Aquí pegado en la cara tienes que tener el gimnasio. Entonces, elimina las distracciones y la tentación para ser indisciplinado. Todo lo que te haga ser indisciplinado, quítalo. Punto número tres, termina todo lo que empiezas. Agárralo de hábito, tómalo de hábito. Todo lo que empiezas tiene que ser concluido siempre y en cada ocasión. Punto número cuatro, respeta los ritmos de tu cuerpo. Y esto tiene dos puntos de vista. El primero de ellos, no te esfuerces más, no te canses más de lo normal. Como te dije, la disciplina no tiene que ver con dolor físico. La disciplina no tiene que ver con no dormir. Respeta los ritmos de tu cuerpo. Por otro lado, ese es el lado positivista. El lado realista, como yo te lo presento siempre. Es respeta los ritmos de tu cuerpo. No te hagas el que todo el tiempo está cansado. El que todo el tiempo, ay, es que hoy he trabajado bastante. Hay magdalenas que he conocido, ¿no? O personas que todo el tiempo están diciendo, no, no, es que pobre de mí, estoy bien cansado. He trabajado muchísimo y los veces no han hecho nada. Entonces, desde los dos puntos de vista, ¿no? Primero que nada, respeta los ritmos de que no te sobrepases. Pero más, cuídate de que respeta tus ritmos con que no trabajes de menos. ¿Qué dice Fernando? Tengo problemas con la transmisión, no puedo ver nada. Perfecto, vamos a subirlo a YouTube siempre. Siempre lo subimos a YouTube, la transmisión está funcionando perfecto. Buena gestión del tiempo. Aprende a organizar tu tiempo, a planificar cada día. Puedes ver otros videos míos en YouTube donde hablo sobre productividad, sobre cómo organizar tu tiempo y planear para tener éxito. Punto número seis, no seas muy duro contigo mismo, contigo misma. Aquí hay dos puntos de vista también. Uno, no seas muy duro en el punto de vista de que cuando no hagas algo, no digas, ay, pobre de mí, soy malísimo. Eso no sirve. Te estás destruyendo a ti mismo, a ti misma. Pero por otro lado, conforme vayas teniendo disciplina, tienes que ser más duro contigo mismo, contigo misma. Con la persona que yo soy más duro en el mundo, es conmigo. ¿Con quién más? No tengo que exigirle nada a nadie. Solo a una persona le exijo todo el tiempo, la vida entera. ¿Sabes a quién? A mí mismo. A mí mismo todos los días. Entonces, al principio, obviamente, hay personas que tienen una personalidad débil, que todavía no han desarrollado disciplina. Entonces, pues, no seas muy duro contigo mismo. Si fallas, está bien, sigue adelante. Acuérdate que no se trata de golpearte cuando no lo haces. Se trata de felicitarte cuando sí lo haces. Pero conforme vayas teniendo más disciplina, tu trabajo es el opuesto. Ser muy duro contigo mismo. Ser muy duro contigo misma. Como te dije, con quien más duro soy es conmigo. Punto número siete, aprende a lidiar con el estrés fundamental. No se trata de que te des masaje una vez a la semana. Al principio, aprende a lidiar, sí, así, descansando, durmiendo, comiendo bien, etc. Pero poco a poco, requiere ser más duro contigo. Aprende a lidiar con el estrés significa, si hay problemas, si me siento cansado, si me siento estresado, si me duele la espalda, sigo trabajando. Sigo trabajando porque eso es lo que hay. Estoy cansado, ah, qué bueno, qué bueno, porque mañana entregamos el trabajo. Estoy cansado, ah, qué bueno, qué bueno, porque si no los demás van a ganarme el lugar. Así funcionan las cosas aquí. Muchas gracias, Gabriel, qué bueno que estás por aquí. Nunca des excusas, definitivamente. Excusas, 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 no sirven para nada, no ayudan de nada, no te hacen crecer. Es una pérdida de tiempo. Punto número nueve, consigue un compañero. Esto es fabuloso. Si tú conoces a alguien que también quiera mejorar su disciplina o trabajas con alguien que ya tenga más disciplina que tú, lo que sea, trabaja con esta otra persona de tal manera que ambos se inspiren, ambos se motiven. Incluso si a veces piensas que la otra persona tiene menos disciplina o la otra persona tiene más disciplina, siempre es inteligente, a menos que haya mucha diferencia, ¿no?, en la capacidad entre ambos, que trabajen juntos. Porque aunque alguien tenga menos o más disciplina que tú, ambos, cuando tienen algo bueno, algo positivo, algo que están avanzando, tú también aprendes de ellos. Décimo, procesos graduales. Quiere decir que va paso a paso. No pienses que mañana vas a tener el éxito. En las disciplinas ese es el secreto. Tú pones un block, un ladrillo, luego pones otro, luego pones otro y pasa una semana y pareciera que no llevas nada. Pero si te sientas y empiezas a pensar, no, pero es que no llevo nada, te paras de construir, paras de hacer. Y hacer es el único método para lograr. Acuérdate de la escalera del éxito y quiero que la dibujes, ¿sabes? Lo que te dije, el plano cartesiano del éxito. Más acciones en más tiempo es igual a éxito. No hay otra cosa. No hay ahí la psicología y el subconsciente y la hipnosis. No, la hipnosis no da resultados. Lo que da resultados es acciones y tiempo. Punto. ¿Qué más? Practique la puntualidad. Otra manera fabulosa de desarrollar disciplina. Término 12. Termine lo más difícil primero. Esto es algo importantísimo, interesantísimo. Terminar lo más difícil. Cuando te despiertas, muchos empiezan, voy a empezar por lo que más me gusta, por lo que es agradable. Incluso algunos te recomiendan eso, pero es el mayor error. Tienes que empezar por las cosas que odias, por las cosas más difíciles, por las que estás postergando desde hace cuatro meses. Empieza por ellas, las terminas y entonces todo lo demás va a ser fácil. No, no es cierto. Todo lo demás va a ser igual de difícil, pero bueno, por lo menos ya sacaste lo más difícil. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que nada lo elimino de mis amigos en Facebook y no lo estoy diciendo como, ay, lo elimino de mis amigos? No, para nada eso. Tú sabes que mi sensibilidad en ese sentido es nula. Pero básicamente, hablemos de, tú ya no te relacionas conmigo. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué voy a relacionarme con una persona que me dice, te vas a morir de hambre? Le diría, veremos. Y listo. Pero cualquier persona que se acerque y quiera reducir tu nivel de energía, reducir tu nivel de acción, reducir tu nivel de confianza en ti mismo, adiós, no existe. Te paras enfrente de esta persona y le dices, ¿cómo es el asunto? ¿Puedes repetírmelo otra vez? Y sencillo, se acabó. No tienes por qué perder tu tiempo con personas que reducen tu energía. Veamos algo más. El punto número catorce, que es el último. Entrenar tu fuerza de voluntad inteligentemente. Y esto es conforme más vayas desarrollando capacidad de disciplina. Entrenar tu fuerza de voluntad de manera inteligente. ¿Por qué esto es importante? Es de hecho una de las cosas que yo más hago. ¿Qué es entrenar tu fuerza de voluntad inteligentemente? Es el club de la mente. El club de la mente es entrenar la fuerza de voluntad. Estoy leyendo mil libros de mil días, estoy cansado, estoy triste, estoy deprimido. De todo lo hago. Eso es entrenar la fuerza. Ponerte retos conscientes. Esto de los retos conscientes es, ok, ¿qué cosa hay que yo quiera agregar para demostrarme que tengo fuerza de voluntad? Pero esto es conforme ya vayas teniendo más desarrollo, más fuerza, más capacidad. Esa es la transmisión del día de hoy. Espero que te haya gustado, que empieces a implementar todo esto para desarrollar tu fuerza de voluntad, para tener autodisciplina y lograr los resultados que estás buscando. El club de la mente es un gran ejemplo de eso. Voy a leer mis libros en mil días. Voy a compartir contigo todos los días mis conocimientos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos dan resultados extraordinarios. Y además quiero inspirar a millones de personas. Quiero llegar a millones. Que transformen su vida. Que se den cuenta. Que pueden ser capaces de lograr todo lo que quieran. Vamos a ser la comunidad de superlogradores más grande de todos los tiempos. Personas que saben que pueden y que hacen que las cosas pasen. Por eso te pido dos cosas. Uno, que me acompañes en el viaje. En los mil días estés conmigo. Que me dejes comentarios. Que preguntes. Que me invites a leer otros libros. Que compartamos juntos y que aprendamos todos. Que nos convirtamos en máquinas de ganar. Todos los días. Y número dos, que lo compartas con otras personas. Porque si tú has recibido beneficios. Permítele a otras personas recibir los mismos beneficios. De lo que hago todos los días por ti. Dáselo a alguien más. Que alguien más también reciba este beneficio. Compártelo. Ya sabes que además puedes recibir uno de mis libros gratuitos. Si lo compartes. Nada más lo compartes. Me envías un pantallazo diciendo. Hey, ya lo compartí. Y puedes pedir uno de mis libros totalmente gratis. Tengo cuatro libros hasta ahora. Puedes ir a gabrielblanco.net. Para conocer. Cuáles son mis libros. Nos vemos en un próximo episodio. Saludos para todos. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Vamos todos a tener disciplina. Estamos en contacto.